La locura es un síntoma, un síndrome, es el síndrome del capitalismo con su máximo esplendor. Porque mira, ¿tú cuántas horas trabajas al día? Un ciudadano promedio 8, que en verdad son 9 si trabajas cerca a tu casa. Porque en el trayecto pierdes media hora de ida, media hora de vuelta. Ahora ni hablar si te demora una hora en llegar a tu trabajo. Porque entonces ya es una hora de ida, una hora de vuelta, más las 8 horas, son 10 horas. Ni hablar si te demoras dos horas en llegar al trabajo. Y si ya está cagado. Ahí sí ya, son 2 horas, días, 2 horas de vuelta. son 4 más 8 son 12 horas mira lo irracional que es el capitalismo y la locura que es que hay gente que trabaja en un lugar al que se demora una hora en llegar ya no digamos dos horas porque ahí si ya explotamos hay gente que se demora una hora en llegar a su trabajo eso es una locura como puede ser que tu trabajes en un lugar que está tan lejos al lugar donde vives eso es la locura más grande que ha existido en la historia en la historia porque en el sistema esclavista al menos era racional era racional había hombres que sometían a otros hombres ¿por qué? porque tenían más poder sí y el esclavo trabajaba en el lugar en donde vivía o sea tú dices yo tengo ya suponte que estamos en el sistema esclavista y tú tienes 100 esclavos los 100 esclavos tienen que trabajar en el lugar en donde están viviendo pues porque ¿cómo vas a comprarte 100 esclavos? los vas a hacer vivir ¿no? en San Juan de Lurigancho y los vas a hacer trabajar en Miraflores ¿cómo puede ser esa huevada? no, pero no funciona porque vas a estar todos los días trasladando de aquí para allá y más caro te va a salir pagar el traslado que pagar lo que te ha costado todos los esclavos no tiene ninguna racionalidad eso es una locura el esclavo tiene que vivir en el mismo lugar donde trabajar ahora en el capitalismo hay gente que vive en el cono norte en el cono sur en San Juan de Lurigancho en San Juan de Miraflores en todos los sanjuanes y tiene que viajar por y media para venir a San Isidro a Miraflores al centro de Lima imagínate y eso en el sistema capitalista es normal ¿cuánta gente trabaja en un saga en un TOTUS y vive dice ya me tengo que ir ¿por qué? no, porque mi carro demora una hora de ahí tengo que tomar otro carro en una hora y media estaré en mi casa ¿qué es eso? no sé a menos que se vaya a hacer un trabajo extraordinario a menos que sea un trabajo pues un C por ejemplo pero ni así porque en el sistema esclavista quiero hacer un palacio ya bueno tráete los esclavos pues pero los traes y van a acampar acá y van a quedarse acá hasta que se termine de construirse el edificio pues no no vamos a estar trayéndolos otra vez llevándolos otra vez no pues pero a menos que sea un trabajo extraordinario de un día dos días pero no vas a estar pues este todos los días como en el sistema capitalista que todos los días sales y todos los días estás como huevón de tu casa para el trabajo hora y media y más el estrés del tráfico no tienen ninguna es una locura pero por qué es tan normal o sea existe actualmente hay gente que hace eso ¿por qué? porque todo está subsumido incluso todo pues todo ¿entiendes? ya lo dije en el video pasado incluso la vida este es un video contratado ¿no? este es un video contratado que sobre la salud mental en el sistema capitalista llega al mundo gracias a Gerson Gizarbe que él fue el que contrató el video Gerson Gizarbe también ha contratado videos anteriores ¿no? porque me ha sido una pregunta de por qué no soy socialista estoy escuchando así como también han contratado videos mucho más personas Frederic Estrada Tony el Arequipeño Marco Somar Venta Melión que ya descansa Jesús Fernández Atahue Juan José Albán Marco Rosado John Unoc Juan José Grande también muy bueno este ya van a ver los videos sobre Elichín Juan José Albán y Panaqué Víctor Gamarra Roa Zaitse Opa Dongo Eduardo Yalán Dongo Anthony Cantuta Carlos Velásquez Aika Harold Heredia Marco Izaguirre no pero el que trae al mundo este video es Gerson Lizarbe con su video contratado pero si usted quiere traer su video contratado al mundo también lo puede hacer escribiéndome a este número de Whatsapp y me dice ahí que video es el que quiere y estaremos coordinando para hacerlo ok también ya voy a hacer mis canciones voy a grabar mis canciones y aquí está el número para contratos de videos contratados bien bien entonces estábamos viendo la locura que es el sistema ¿no? ¿cómo puede ser de loco que suceden ese tipo de cosas? si usted quiere hacer su yape aquí está el número de yape 916 508 928 hace su yape y lo vamos a leer vamos a leer algunos comentarios Dice a ver salúdame delirios saludos desde Houston Texas si estuve en Houston Texas muy el aeropuerto era muy 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 moderno es Ronaldo abogado bien Ronaldo abogado Cristian López dice casi dos horas por su buen tráfico ahí seguramente él se demora dos horas en llegar a su trabajo Nicky Santoro ya empezarán las clases presenciales y pasaré cuatro horas en carro a la mierda bueno ahora ahora sí vean ustedes una cosa entonces es una locura eso del capitalismo aparte de eso o sea ya está bien se acabó la esclavitud oficialmente no se puede tener esclavos pero el empleo actual es una esclavitud o sea es entregarle horas de tu vida lo cual obviamente después se transforman con el tiempo en años de tu vida porque si juntas todo el tiempo que has trabajado más o menos va a ser todo el tiempo que has dormido en qué momento has vivido o has vivido trabajando porque si estás una hora de ida una hora de vuelta y ocho horas en el trabajo son diez diez no estás diez horas llegas a tu casa y tienes que dormir al menos diez horas para recuperar entonces diez más diez son veinte entonces solamente tienes cuatro horas para dedicarte a tu vida de no trabajar y eso todavía porque hay gente que lleva el trabajo a la casa o sea es todo trabajo en qué momento vives como libre hay un yape Víctor bien hay un yape tres soles setenta Víctor Corinaupa bien Víctor Corinaupa ya ya lo voy a leer tu yape cuando haga el video de yapes bien Víctor Corinaupa me manda un dólar tres doles tres soles setenta bien por tu dólar bien Víctor entonces entregas esos años de tu vida y dices no pero en tu mente te proyectas no dices no pero yo lo estoy haciendo para que con el tiempo yo pueda juntar juntar una plata ahorrar esta plata acaparar un poco de valor es decir acaparar un poco de vida humana acaparar un poco de sangre humana de vida humana y acaparar ¿cómo acaparas eso? cuando trabajas y por la plata que trabajas la plata que trabajas la juntas y vas acaparando tiempo de tana así tienes la idea sueñas y a eso le pones de nombre capitalismo y dices yo soy capitalista tú eres capitalista pero tú no trabajas tú no vienes en San Juan de Miraflores trabajas aquí en el centro bancario en el banco que está acá en San Isidro y dices que eres capitalista ¿cómo es eso? bueno no lo que pasa es que yo junto y yo soy capitalista yo junto mi plata y ya estoy dos años más en el banco y de ahí ya renuncio al banco y me voy a hacer mi negocio ya propio ahí por eso eres capitalista claro pero un capital para invertir pelotudo ¿qué carajo vas a ser capitalista poniendo un negocio eso no es ser capitalista eso es poner un negocio hermano eso es comprar más barato y vender más caro y dices no pero yo lo que quiero poner es un negocio un restaurante ya pues ¿qué es un restaurante? es comprar más barato y vender más caro compras productos le pones valor pero no le pones tú lo pones los empleados del restaurante y de ahí lo venden más caro es comprar más barato y vender más caro ya ni hablar si pones un negocio de ventas de algo ¿no? ahí si es comprar más barato y vender más caro o sea si dices no yo voy a hacer importaciones si voy a vender en mi tienda cualquiera ya pues eso es eso no es producir eso es comprar más barato y vender más caro no más un capitalista es aquel que explota una industria no no que explota él sino que controla el manejo de la explotación de una industria por ejemplo Roque Benavides es un capitalista pequeño pero es un capitalista ¿por qué? porque él controla el manejo de toda la industria minera en un país como es el Perú él no explota la mina él no va y explota la mina él no pues él controla nada más controla el manejo controla cuánto entra cuánto sale a quién le paga a quién no le paga todo eso y obviamente que en ese manejo él va a sacar su tajada y le va a dar su tajada a quien le tenga que dar las mejores tajadas se la van a llevar los los que tengan que ver con todo ese manejo pero ahí hay una trampa porque los que directamente están en el directamente van y enfrentan el trabajo en la mina ¿no? ellos no se llevan las mejores partes las mejores partes se la llevan los que manejan el control a estos que manejan que son los manejadores y controladores de todo el manejo de las minas se les llama dueños dueños de las minas pero los los que son los dueños del medio de producción no necesariamente son dueños en ley o sea yo soy el dueño y no sino que puede ser como el ejemplo peruano que todos sus medios de producción están supeditados a una ley actualmente como es la constitución entonces la constitución dice los medios de producción deben ser explotados ¿no? ya si está bien pueden ser explotados y el estado es pero aquí está hecha la ley hecha la trampa bueno el estado es el que concede quien va a explotar los submedios de producción del país ¿cómo? ahí entra todo licitación para esto licitación para otro todo es licitación el mismo estado se prohíbe a sí mismo con esa constitución que el mismo o sea el estado intervenga en la explotación del medio de producción el mismo se corta se corta las manos dice yo declaro en esta ley que no puedo meter mano en el mercado de la industria de el territorio peruano sino que tengo que llamar a cursos a ver quién puede hacerlo y ahí entra capital privado capital extranjero ahí entra Estados Unidos ahí entra Chile ahí entran todos y como ya sabe y esos son los dueños entre comillas pero en la práctica se adueñan de todo o sea oficialmente no son los dueños oficialmente el dueño es el país ¿no? el estado es el que maneja el país y oficialmente los dueños del gas somos por ejemplo del gas de petróleo de todos los recursos somos todos pero eso es en papelito no más en la en la verdadera práctica los dueños son los que a los que se les da la licitación para explotar los recursos naturales ellos son los verdaderos dueños pues hasta pero pero por qué vale esto miren por ejemplo supone que yo soy un adinerado millonario que tiene toda la plaza del mundo ya Rockefeller entonces Rockefeller viene y dice ¿no? yo soy empresario petrolífero o Rockefeller es empresario petrolífero entonces dice yo voy por el mundo buscando petróleo ¿no? yo voy todo el mundo quien tiene petróleo quiere chupar su petróleo pero mira como es que mira la pendejada ellos van y buscan petróleo ¿no? sí ya por decir oye hay petróleo en 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 el Perú ya ¿dónde? ahí en tal lugar entonces va y dice ¿no? Rockefeller por ejemplo yo no quiero comprar ese territorio del Perú en donde está el petróleo ¿por qué? porque va a salir muy caro oye que si yo lo compro por decir compro si se pudiera comprar imagínate no se puede vender territorio de un país ¿no? pero si se pudiera comprar ¿cuánto le costaría? suponte que le cueste no sé le va a costar mucho pues comprar un territorio peruano ¿no? entonces más barato es alquilarlo ¿pero por qué? porque él está yendo a ese territorio por el petróleo no porque va a vivir ahí ¿pero qué pasa con los recursos naturales? que son no renovables ¿cierto? o sea se acaban entonces si tú vas a extraer petróleo de un sitio por ejemplo chupas chupas el petróleo y va a llegar un momento que se va a acabar obvio pues no va a llegar un momento que se va a acabar entonces puede decir que yo lo compre a mil millones no más costaría comprar un territorio peruano vamos a decir cien mil millones de dólares chupo todo el petróleo y se acaba entonces digo uy ahora que se acabó ¿qué hago? ya no me interesa este territorio ¿no? se acabó a ver quiero venderlo ¿cuánto lo compré? cien mil millones de dólares ¿quién quiere comprármelo? ¿lo vende cien mil millones de dólares? nadie te lo va a comprar porque ya no hay petróleo entonces ya se fue todo su valor después todo su su potencial de valor ¿no? entonces te van a pagar pues no sé un millón ¿no? una cosa ya ridícula porque ya no vale pues ya no hay petróleo entonces para no perder lo más barato es alquilar ¿no? entonces como que te alquilo eso hasta que se acabe el petróleo y una vez que está inservible ya lo dejo pero como tampoco se puede alquilar un territorio de un país entonces lo que estos pendejos hacen es licitación entonces licitación por decir 10 años 20 años ya licitación es como un alquiler alquiler pero ni siquiera paga alquiler o sea viene trae sus máquinas saca el petróleo y va sacando sacando petróleo se hace rica esa empresa y a los pobladores le dicen miren dejen nomás que saque todo explote todo el medio de producción que ellos van a dejar una parte le van a dejar pero ¿cuánta es esa parte? no es una parte que les van a dejar a ustedes ahí para que se desarrolle su territorio eso no ha funcionado pues ¿por qué? porque por más que les den una parte si no tienen el control no tiene control o sea ahí pueden pasar muchas cosas como son las que pasa en el gas de camisea que el gas se va se tiene que ir ahí a procesar si luego lo regresan entonces ya cuesta 60 soles el balón de gas ¿y por qué? ¿por qué? si está aquí aquí está el gas ¿cómo? el propio gas que está aquí a 5 cuadras me lo van a vender al precio que si estuviera que si lo llevaran hasta Rusia porque tiene que irse a tantos sitios para volver ¿y por qué tiene que irse a tantos sitios para volver? ¿por qué no? aquí no más porque no hay industria no hay industria que te haga el gas y te lo dé bueno ¿por qué no hacemos industria? ajá no puedes hacer industria porque no me da no se me antojó hacer hacer industria aquí mi industria está en otro lado ya bueno tú no lo querrás hacer porque tú eres particular tú eres Rockefeller no sé bueno entonces que nos organizamos y hacemos una industria no no se puede ¿por qué? porque eso es competencia contra mí contra mí que yo soy el que les está pagando para venir entonces ¿qué hacemos? ah decimos al estado que nos organice una industria para que nuestro tampoco se puede ¿por qué? porque la ley prohíbe la ley del mismo estado se ha hecho una ley que se prohíbe así mismo hacer la industria entonces ¿cuál es la solución? no no hay solución sigue nomás sigue trabajando y no sé pues ya hay no sé la verdad yo sigo sacando a mí no me interesa y la industria se sigue haciendo pero la industria particular nomás para los grandes capitalistas empresarios entonces ¿cómo se llama eso? eso es una locura por eso o sea eso es una locura eso es una locura por donde se le mire porque tú mismo dices yo no me yo mismo no me puedo hacer una industria para mí mismo entonces ¿cuál es la solución a ese problema de que tenemos que llevar las cosas afuera para que las procesen porque aquí no hay industria y nos la traen y nos la traen con el precio elevado no hay solución la única solución sería hacer industria esa sería la solución pero está prohibido entonces por eso es que si dicen hay que cambiar la constitución que nos prohíbe hacer que el Estado pueda hacer manejos en el mercado porque el Estado está prohibido de hacer manejos en el mercado porque entonces dices no entonces es competencia desigual que tú siendo Estado ¿cómo vas a hacer competencia a mí yo que soy particular soy una inversión inversión particular nacional o inversión extranjera no, no, no eso sería porque tú eres el Estado tú vas a ganar ¿no? y entonces en ese lío están y es por eso que no pueden salir de ese lío y eso es una locura ¿qué cosa es lo que crea locura también en el actual sistema? ¿no? es 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 este los problemas de salud mental que hay en el actual sistema muchos se deben también a cómo es el el modo de producción de la gente ¿no? 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 mucho como es el modo de producción de la gente eso 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 se refleja luego en la ciudadanía como la gente tiene que que vivir en un mundo que es irracional entonces aquí ya tendríamos que ver el cuadro desde una manera psicoanalítica ¿no? psicoanalítica porque vean o sea puede ser que nosotros no nos demos cuenta ¿no? no nos damos cuenta y vivimos en el mundo como si nada y no llegamos a captar la locura que es el sistema ¿no? según estas cosas que les he dicho ¿no? por ejemplo porque hay un montón de casos ¿no? eso de los trabajadores el caso de los medios de producción y así hay un montón de casos ¿no? por ejemplo el el caso de locura que es mira pero ahí me voy a olvidar lo que iba a hablar de Freud de Freud me voy a hacer acordar eso ¿no? ¿cuánto ha demorado la naturaleza por ejemplo para que esos fósiles ¿no? no sé los dinosaurios fosilizados todos todos los cuerpos la naturaleza fosilizada se haya convertido en petróleo se ha demorado miles y miles y millones de años para que eso se convierta ¿no? en una fuente de energía como es el petróleo el gas y nosotros estamos quemando toda esa fuente de energía que se ha demorado millones y millones de años en hacer la naturaleza ya la hemos quemado casi toda y no han pasado ni cien años o sea nada comparable o sea te demoras ya digamos un millón te demoras un millón de años en hacer algo ¿no? en construir algo y vienen una generación que en cien años la quema un millón a cien años es como decir te demoras un año en construir una casa y viene tu hijo y en cinco minutos le mete gasolina y lo quema ¿qué? eso es una locura ¿no? es una locura pero ¿por qué tiene sentido en el sistema capitalista? porque el sistema capitalista no se puede detener ¿por qué? porque tiene que competir todo es una competencia entre todos y en esa competencia entre todos gana el que más rápido produce el que más rápido compra y vende el que más rápido compra más barato y vende más caro el que más rápido acapara valor ¿no? bueno si no tienes teoría de valor entonces estás en nada en nada bueno entonces gana el que más rápido acapara valor gana el que más rápido produce gana el que más rápido compra y vende y para hacer rápido la compra y venta hacer rápido la producción hacer rápido el acaparamiento de valor necesitas entre muchas cosas lo más importante quemar petróleo quemar gas ¿por qué? porque el petróleo y el gas es la fuente de energía la primera fuente de energía ¿no? es que todo es petróleo y todo es gas en verdad todo es petróleo ¿no? todo es petróleo para crear casi todas las fuentes de energía por ejemplo para cualquiera o sea ahorita estamos de noche pero hay luz ¿por qué? porque hay luz eléctrica ¿por qué hay luz eléctrica? porque hay una empresa de electricidad que brinda electricidad a toda la ciudad ah pero para que esa maquinaria de electricidad funcione ¿qué necesita? petróleo pues tengo una coca cola aquí para que la coca cola se haga ¿qué necesita? bueno necesita haber sido fabricado en una fábrica embotellado y toda la cosa y para que las máquinas de esas fábricas funcionen ¿qué necesita? ah pues petróleo ¿no? y todo el transporte ni hablar pues el transporte los aviones los carros todo es petróleo ¿no? y todo todo quema petróleo todo quema petróleo si quieres hacer un edificio contratas 75 albañiles y los 75 albañiles para que se junten a hacer ese edificio todos los días en ir y venir gastan petróleo ¿por qué? porque no viven ahí en el edificio pues no les estoy diciendo que los que trabajan en un lugar no viven ahí sino que viven en otro lugar para transportarse ¿qué hacen? queman petróleo para fabricar las herramientas que van a usar para hacer el edificio se tiene que quemar petróleo para fabricar el cemento petróleo entonces todo es petróleo y por eso es que algo que se ha demorado millones de años en hacerse se está en menos de 100 años ya casi ya va a desaparecer ¿y por qué los que van los albañiles que construyen el edificio no viven en el edificio? por el sistema capitalista que no les deja pues hacer eso no o sea deberían vivir ahí o sea esta mira esta locura ¿quiénes hacen las casas? los departamentos los edificios las propiedades los albañiles pues no está el el capataz el arquitecto el ingeniero los maestros constructores todo pero los albañiles los que van y tienen la conexión con el cemento con el ladrillo con la mezcla con todo ellos no tienen viven en alquilado viven en alquilado pero ¿cómo puede ser? o sea él ha construido ¿cuántos? a ver agarras un albañil de unos 60 años ya está para retirarse le dices señor ¿usted en cuántas construcciones ha participado? uuuh te dice en varias o sea usted ha hecho ¿cuántos edificios ha hecho en toda su vida de carrera de albañil? uuuh yo habré hecho pues como 25 edificios ya y en toda su carrera y esos 25 edificios ¿cuántos departamentos? uuuh ya eso cada edificio pues habrá tenido no sé pues este va 30 departamentos entonces agarras no 25 bueno 30 3 6 9 12 15 18 ya más o menos 3 3 6 9 12 3 6 9 12 15 18 18 o sea o sea digamos que en toda su carrera de albañil usted ha hecho más o menos unos mil departamentos a ver a ver se ha hecho o sea yo he participado en 35 40 construcciones 25 más o menos habré hecho mil mil doscientos departamentos ah ya ya suponían suponemos que ha hecho entre mil y mil doscientos departamentos ¿no? usted ha fabricado entre mil y mil doscientos departamentos en toda su carrera albañilística no es propietario de ninguno de esos mil doscientos departamentos ¿cómo es posible eso? es posible en el sistema capitalista porque es totalmente una locura ¿no? entonces hay albañiles de 60 años que no pues no pudieron no sé juntar para hacerse y viven o bien viven inalquilados o bien viven ya se lograron comprar un departamento pero ¿no? lejos de donde fabrican o sea por decir cono norte cono sur no sé san juan del urigancho que es un distrito enorme en el que vive un montón de gente ¿no? que que ahí entonces ahí vas y y dice yo vivo acá pero he hecho departamentos ¿dónde los has hecho? bueno los he hecho allá en surco en toda la avenida Javier Prado he hecho acá he hecho hospitales he hecho entonces he hecho todo eso y tú vives tan lejos de donde has hecho los departamentos bueno la verdad que sí ¿no? o sea ahora que me pongo a pensar yo sí yo he vivido todo mi vida en San Juan en Urigancho y y siempre he trabajado pues ¿no? en surco La Molina he hecho departamentos acá en Miraflores cerca al mar allá por Barranco Chorrillo pero sí pues ¿no? yo nunca he vivido por esos lugares en los que he trabajado siempre he vivido allá y un departamento que tenía ahí lo mejoré bueno le construí dos pisos pero ahí no me quedé o sea nunca llegué a vivir en esos departamentos que yo hacía ¿no? ¿y cómo puede ser eso racional? ¿cómo puede ser? tú me tienes lógica eso no es una locura por donde se le vea pero está normalizado normal que el huevo no tenga departamento o sea un albañil ya ya no digamos de 60 hay albañiles de 25 años que no tienen departamento y viven alquilados sí a eso sí hay un montón ya pero cuántos que haya hecho un edificio con 30 departamentos ya ya sigue siendo una locura sigue siendo irracional que un tipo haya hecho haya participado en la construcción de una edificación de 30 departamentos y de ninguno de esos 30 sea de él y no tenga ninguno sea ninguno pero un departamento nada ninguno y anda a vivir a tu alquilado nomás y ya sigue trabajando y junta plata y ya algún día te comprarás eso es una locura por donde se vea no puede ser eso nada es una locura y no hay más que hacer con esa locura y eso es lo que todas las lacras liberales libertarias liberaznos todo ellos dicen no eso está bien y tiene que seguir así ¿no? ¿por qué? porque no 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 les va a dar pues ¿no? la mocha para entender todas estas cosas voy a leer algunos comentarios Cristian López dice fíjense lo que hizo también Corea del Sur tuvo políticas de apoyo a su industria full inversión en la educación etc sabía que lo único que ayudaría a progresar al país es producir y ser competitivo bueno Corozo dice porque los materiales cuestan fe huevas Corozo otra vez puede saber cómo hacerlo pero si no tiene el dinero para construir cómo lo va a hacer bien no tengo el dinero para comprar los materiales para construir la edificación pero soy albañil aquí ¿por qué no? ya ahora veamos porque eso sigue siendo una estupidez necesito pala materiales materiales no más digamos ya materiales necesito cemento pala pico poleas baldes máquinas mezclado máquinas tractor ya todo necesito no tengo entonces tú dices ah no no tiene pues entonces tiene que ser capitalista tiene que recurrir al capitalista pero pelotudo ¿dónde se fabricaron los materiales? ¿cómo se fabricaron? o sea el capitalista es como un hechicero que dice a ver hay que fabricar el edificio ¿qué? pala ya y ahí está la pala ya toma la pala listo ya yo soy el capitalista pues yo te estoy tú no tienes palas yo ya hice un pico mira ya acá está el pico ya no pues los picos las palas todos los materiales se fabricaron también los fabricaron ¿quiénes? fabricantes de materiales y esos también son trabajadores igual que el albañil ¿no? entonces estos trabajadores que fabricaron los materiales también se le aplica lo mismo a ver tú tú fabricas ¿tú trabajas qué? ¿en una fábrica de qué? no yo trabajo en una fábrica de palas y picos ya y tú yo trabajo en una fábrica de cemento ya y tú no yo trabajo fábrica de de tractores fabricamos tractores ya ¿cuántos tractores tienes tú? no ninguno pero juego y tú ¿cuántas toneladas de cemento tienes? yo no ninguna yo trabajo nomás ahí ¿y tú cuántas palas y picos tienes? palas y picos bueno tengo una en mi casa por si se muere mi perro para entrenarlo pero nomás entonces lo mismo pues el que produce los cementos debería ser dueño de su cemento y ese dueño de su cemento va y dice quiero hacer quiero tener una casa porque no tengo yo trabajo en la fábrica de cemento pero no tengo casa vivo en alquilado quiero tener casa ¿qué hago? bueno le doy al albañil construye y de los 30 departamentos que vas a hacer yo me das uno porque yo soy fabricante del cemento entonces ya entonces sobran 29 listo ya entonces cada uno se reparte y así lo mismo se aplica siempre se va a poder aplicar lo mismo para todo y el capitalista puede desaparecer de la ecuación pero fácilmente no se necesita capitalista ya no porque no es un hechicero no es un dios que crea cosas de la nada las cosas no salen de la nada las cosas salen del trabajo porque solo el trabajo crea valor y para crear para para construir cualquier cosa ¿no? se necesita nada más poner en práctica el valor pero si no tienes valor no puedes hacer esto que estoy haciendo tienes precio no más entonces dices quiero construir esta edificación ah ya ¿qué necesito? materiales ya ¿cuánto cuestan los materiales? tanto y vas y con el precio porque no tienes valor pues tienes precio no más entonces dices ¿cuánto cuestan las bolsas de cemento? 20 soles ya y paga los 20 soles pero no tienes valor o sea tienes precio tienes plata nada más así no vas a llegar a hacer las conclusiones que yo hago jamás ¿no? eso no es como es como a ver es lo mismo que digas tengo sed toma agua ah ya dame el agua te tomas el agua y listo ah ya no tengo sed pero si no tienes teoría no sabes por qué tienes sed no sabes por qué ya no tienes sed después de que tomaste agua solamente tienes por práctica o sea tengo sed tomo agua ya no tengo sed o sea siempre que tomo agua ya no tengo sed entonces por práctica dices ¿no? como decía Hume ¿no? por práctica tengo sed tomo agua y ya no tengo sed entonces por práctica yo he aprendido de que el agua calma la sed siempre ya entonces no ya ahí ya no hay o sea estás fetichizado has creado un fetiche has creado el fetiche de que el agua es calmante de sed y no o sea no sabes por qué tienes sed no sabes por qué calmaste tu sed no sabes cuál es el origen del agua no sabes por qué el agua calma tu sed nada solamente tienes estás fetichizado estás sobre encima estás encima de las cosas nada más entonces por eso lo mismo es con con el valor y el dinero y el precio o sea tienes precio ¿cuánto? ¿cuánto? necesito una tonelada de cemento ¿cuánto? 3.000 soles toma dame listo no tienes más ya no sabes de dónde salieron los 3.000 soles no sabes qué son 3.000 soles no sabes por qué la tonelada de cemento cuesta 3.000 soles no sabes de dónde sale el cemento nada está fetichizado o sea es como tomar agua y ya está y qué va a pasar un día que digas tengo sed entonces voy a tomar agua tomas agua y no se calma tu sed que raro voy a tomar más agua de repente tomas otro vaso con agua nada no calmas tu sed puta dices que chucha estás pasando a ver más de más agua te agarro un bidón te tomas el bidón y sigues teniendo sed puta te vuelves loco y te volviste loco ¿por qué? porque tomas agua tomas agua y sigues teniendo sed puta no sabes qué hacer y qué pasa el crack del 29 te suicidas no es así es un caso así ¿no? pero claro siempre que esto no es agua ni es sed esto es economía entonces tienes economía y dices a ver este necesito hacer un edificio una tonelada de cemento ¿cuánto? 10.000 soles toma dame listo hago un edificio quiero hacer otro quiero hacer otro edificio necesito una tonelada de cemento ¿cuánto? 10.000 soles toma dame listo haz el edificio otro edificio bien otro edificio a ver tonelada de cemento 10.000 soles toma dame edificio otro edificio sí toma 10.000 soles no ya no ¿qué pasó? no ahora son 20.000 soles ¿qué? pero no era 10.000 soles no ahora son 20.000 soles pero pero ¿por qué? no no porque ya no puta ya pagas más 20.000 soles pa toma y edificio vas otro día otro edificio ya pa toma a 20.000 ¿no? no ya no hay cemento ¿cómo que no hay cemento? no ya no hay se acabó pero ¿por qué? y no y no sabes dónde salen las cosas o sea haces las cosas por inercia nada más hay lo que pasa hay un super chat de dos dólares que voy a leer ahorita Sergio Martínez dos dólares para tus papitas leyes claro bien porque ya ya se acabaron las papitas se acabaron las papitas las papitas pero otra Coca-Cola y ya saben ya saben que pueden hacer ya saben que pueden hacer sus yapeos al número que está ahí y en el papel he puesto pegado sobre la banqueta la banqueta pueden hacer sus respectivos yapeos aquí pueden hacer sus respectivos yapes a el número que figura aquí no está muy abajo ¿no? listo entonces ahí está puede enviar su yape ahí a ese número ahí me ha enviado un super chat bien por el super chat Sergio Martínez para las papitas entonces así puede ser y entonces todo eso es lo que crea la locura en el actual sistema capitalista todo eso crea una locura ahí va a hablar sobre Freud miren toda esta locura puede hacer que uno mismo no la vea pero antes de hablar de Freud una cosa pequeña no más pero antes de eso usted también puede traer su video contratado al mundo enviando un mensaje al yape 972 847 038 usted envía su mensaje al número 972 847 038 y aquí coordinamos para su video contratado usted también puede contratar y traer su video contratado al mundo así como este que contrató Gerson Bizarre bien antes de finalizar iba a hablar sobre lo de Freud miren como le decía no ustedes puede ser que no lo vean no para ustedes puede ser no acá no hay locura acá no hay nada esto es normal así es el sistema esto está hablando huevadas es un loquito de la calle ya y yo estoy bien yo me siento bien yo no me siento loco este no no hay loco acá estamos todos bien mira puede ser que usted está bien ustedes piensan así pero el subconsciente de las personas es otra cosa ¿no? o sea su subconsciente puede ser que esté captando cómo es el mundo ¿no? y cómo es el sistema y se esté dando cuenta y diga esto es una locura tremenda y entonces por eso es que entra en contradicción el subconsciente con el consciente y es por eso que hay muchas personas que se vuelven locas están ansiosas se vuelven esquizofrénicas hay otros que se vuelven homosexuales hay otros que tienen impotencia de ahí salen de ahí salen violadores de ahí salen los que ya están chiflados los agresores los maridos pegalones de ahí sale todo eso entonces uno dice pero ¿por qué hay tanto? o sea todo el mundo se está bloqueando puta apuñaló a su mujer otro huevón este crucificó a sus hijos puta hay otro huevón que salió calato a la calle puta hay otro huevón que escucha voces puta hay otro huevón que se metió a asaltar a la gente acuchilló a una policía para robarle la pistola así entonces no y la gente hay salen a la calle a marchar o sea y toda esa locura ¿no? que está en el subconsciente de las personas tiene que salir al mundo de alguna manera no se va a quedar ahí en la mentalidad de las personas en el subconsciente de las personas y nunca va a salir de alguna manera siempre aflora entonces por eso hay que mucha gente que está ahí ¿no? y y dice no sé o sea me siento tengo problemas existenciales no sé me siento deprimido voy al trabajo veo a la gente y no sé puta me pongo a pensar si a veces si estoy haciendo bien mi esposa a mis hijos los veo y no sé o sea salimos a pasear los domingos en la tarde llegamos en la noche y me pongo a pensar y digo ¿qué hago? no sé ¿será que mi mujer ya no me excita como antes? entonces salgo a la calle a contratar a una prostituta tampoco me satisface entonces busco no sé busco un amante busco dos amantes me voy no sé qué hacer estoy haciendo mal estoy haciendo bien me refugio en el trabajo me refugio en la familia nada funciona puta con un problema entonces pero ¿de dónde sale todo esto? voy al psicólogo entonces va al psicólogo al psicólogo le dice puta tú estás medio loco ya no sé qué hacer doctor ayúdeme puta le da tranquilizante ya tómate un para solán si no te resulta tómate dos ya duérmete mierda no jodas y y toda esa toda esa carga no sabe de dónde sale y entonces pero el psicólogo tampoco sabe de dónde sale porque el psicólogo también está ha sido educado en un sistema capitalista que nadie sabe de dónde salen las cosas de repente el psicólogo también está fetichizado no sabe de dónde salió su carrera no sabe de dónde salieron los implementos para que él se haga psicólogo no sabe no sabe nada tampoco o sea entonces ahí está pues ese es el origen de las cosas ¿no? que es el el origen de la locura las locuras colectivas ¿no? y ni hablar de los cánceres porque antes antes no había tanto cáncer o sea en el imperio romano no había gente que se moría de cáncer o bueno al menos no sabe ¿no? hoy todo el cáncer el hospital las neoplásticas ¿no? y muchos dicen que el cáncer da porque bueno porque hay unos sentimientos guardados no sé que la gente se guarda y por eso eso se convierte en un tumor y tu propio organismo quiere botarlo muchachos todas estas cosas ¿no? se dan o es una teoría también que tengan su origen en la locura que es el sistema ¿no? y por eso es que la salud no solamente se afecta a la salud mental sino a la salud física también porque acuérdense como decía Platón la mente sana solo puede existir en un cuerpo sano mens sana incorpore sano ¿no? no puede pues haber un cuerpo enfermo y que tenga la mente sana ¿no? eso no ni tampoco puede haber una mente enferma en un cuerpo sano la mente va a enfermar el cuerpo y el cuerpo va a enfermar la mente entonces no puede coexistir una mente sana en un cuerpo sano ni un cuerpo enfermo en una mente sana la mente sana solamente puede coexistir con un cuerpo sano y si la mente no está sana debido a que el subconsciente se ha dado cuenta de la locura que está viviendo entonces el cuerpo también se va a ver afectado entonces ahí es donde vienen los famosos cánceres no que uno dice pero de donde me viene este mal a mi yo que no fumo no tomo y me da bueno ahí está pues no muchos doctores dicen no que el estrés no que es el estrés que por eso dan dolores de cabeza que el estrés por eso eso de repente ha habido un trauma chico que todo entonces tu cuerpo va transformado en un tumor pero ya pero esas cosas pues dan porque no seguramente es el subconsciente el que está afectando al cuerpo y el subconsciente se ve pues viviendo en una locura pero uno no puede saber esto a ciencia cierta porque uno no es este el que controla el sistema el sistema en el que está viviendo ahora que podría hacer revelarse contra todo esto revelarse y decir bueno este nací en este sistema me está afectando corporalmente me está afectando mentalmente me doy cuenta de ello entonces entonces la mejor solución que puedo encontrar no es este ir al psiquiatra tomar pastillas no no la mejor solución es hacerle caso a la demanda que me está pidiendo el cuerpo y la demanda que me está pidiendo la mente y cuál es esa demanda rebelarme contra lo que estoy viviendo y solo así puedo estar tranquilo entonces ahí entra la paradoja si decís la tranquilidad me la va a dar la guerra la guerra me va a dar paz porque la paz que me están vendiendo no es paz no acá más bien es guerra la paz ha originado la guerra que que ahora voy a pelear y esta guerra que voy a pelear me va a dar paz la gran paradoja de nuestro universo conocido y eso y es una locura porque ya vemos que todo es subsumido todo es subsumido o sea que que podríamos decir o sea podríamos venir y decir no pero hay algo que no la economía no subsume y es esto eso sería por ejemplo un gran descubrimiento decir que hay algo que no ha sido subsumido por la economía que puede ser eso no sé yo no sé ni siquiera la filosofía se escapa de eso ni en las costumbres porque o sea afecta absolutamente a todo cuanto existe y también a los proyectos de vida y también a los a cómo nosotros vemos el mundo mira por ejemplo miren ahí 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 veo que hay ahí veo que hay en la basura ahí ahí tiras unas botellas unas botellas ahí tiras unas botellas de plástico pero esas botellas de plástico que están ahí o sea son basura son basura que está ahí tirada pero ahorita lo voy a traer para que para hacer ese ejemplo así como el lápiz de ¿se acuerdan el lápiz? ese ejemplo estúpido que siempre ponen en internet sobre el lápiz de Milton Friedman y ahora bueno este video va a quedar histórico como el lápiz de Milton Friedman oiga usted que esto es sensacional esto es una cosa de locos que fenómeno miren ustedes nada más que cosas una botella de plástico cualquiera ahí está me ha aplastado con su tapita una botella de plástico desechada a la mierda a la basura cualquiera ya miren ustedes nada más lo que ha generado el capitalismo una botella de plástico que habrá sido usada una vez obviamente es una botella descartable de plástico que habrá sido usada una vez o digamos ya dos veces a lo mucho y que fue desechada y la tiraron a la basura la habrán pisado la habrá pisado el carro que se yo la habrá pisado ahí está en la basura y pronto será recogida por el basurero y tirada a la mierda o la harán otra cosa reciclaje no se pero esta botellita de plástico miren ustedes saben saquémosla del sistema capitalista ya y llevémosla por ejemplo no al futuro porque no sabemos cómo va a ser pero como si sabemos cómo ha sido el pasado llevémosla por ejemplo al pasado pongámosla por ejemplo en un momento en el que no había el sistema que hoy tenemos como el capitalista vamos muy atrás vamos por ejemplo vamos a ver cómo sería el mundo este que le gusta a Henry de la plaza San Martín Henry Hexágora se llama así ahí se llama Henry y se apellida Hexágora el mundo de Caral llevémosla al mundo de Caral por ejemplo ¿ustedes saben cuánto hubiera dado un caraleño o un caralense cuál será el gentilicio o un caralí no sé bueno en una de esas tres le habré chuntado para que ¿cuánto hubiera dado un habitante de Caral por tener una botella por tener una botella de plástico así? imagínate lo que hubiera valorado un caraleño caralense o caralí el tener una botella de plástico como esta ¿se acuerdan? cuando Milton Friedman hacía su lápiz ejemplo estúpido ese de el lápiz que viene la madera de allá entonces aquí todos trabajamos y todo el mundo es maravilloso acá está este es el ejemplo de verdad la botellita la botellita de plástico tirada a la mierda entonces ¿cuánto hubiera querido tener esta botella de plástico el Inca en el imperio en el imperio incaico como usted dice que no era imperio bueno en el Incanato ¿cuánto hubiera dado un rey griego por tener una botella de plástico como esta? ¿por qué? porque en ese tiempo no había plástico obviamente porque no se podía hacer plástico porque no había todavía la tecnología para hacer plástico ni la industria para hacer plástico una botella de plástico como esta ¿no? pero ¿cuán útil ¿cuán útil hubiera sido? por ejemplo ¿no? porque ¿qué tenían que hacer los habitantes de Caral los habitantes del Incanato los habitantes del mundo griego antiguo por ejemplo ¿no? tenían que hacerse una cantinflora con piel de animal ¿no? con la piel de un buey por ejemplo o algo de cuero tenía que hacerse una cantinflora una cantinflora una cantinflora que la pueda llevar consigo para tomar agua cuando tenga sed para no morir ¿no? pero ¿por qué la tenía que hacer de cuero? porque no la podía hacer de cerámica porque si se le cae se rompe y se acabó y se muere sed ¿no? tampoco la podía hacer de vidrio aunque la hubiera podido hacer de vidrio se caía se rompía ¿no? entonces si hubiera podido hacer una botella de plástico hubiera sido una solución tampoco la podía hacer de metal porque el metal se oxida o si no este el metal se podía ¿no? malograr en el uso por ejemplo se podía romper hacer un hueco y se caía el agua entonces lo ideal era hacer una cantinflora ¿no? de piel y animal de cuero lo cual costaba muchísimo más fácil es ¿no? por más que la industria del cuero se haya evolucione ni siquiera ahora mismo hacer una cantinflora de cuero es más fácil que hacer una botellita de plástico ¿no? ahora con toda la tecnología que tenemos más fácil es hacer una botellita de plástico que una cantinflora de cuero porque igual tienes que ir al cuero tienes que matar al animal tienes que procesar el cuero y un montón de cosas ¿no? entonces más fácil es ir a la fábrica de plástico y hacer una botellita ¿no? pero imagínate que hubiera tenido esa posibilidad el inca el guerrero el griego el rey griego o el habitante de Caral de hacer esta botella de plástico la hubiera valorado mucho ¿no? le hubiera dicho bueno me ahorro el hecho el matar al animal el pelarle el cuero el raspar el procesar el cuero el hacer el coserlo para hacer la cantinflora me ahorro y en una vengo aquí con una máquina lo aplasto esto hago la botella y ya tengo una botella de plástico que se me puede caer al suelo no se me rompe tiene una tapita ¿no? que se enrosca así y luego lo tapo así y le meto el agua ahí y no se me rompe o sea si se me cae no se me va a romper y la puedo llevar a todos lados o sea no tiene peso como si podría ser de metal pesa ¿no? entonces no puedo hacerla de metal no puedo hacerla de cerámica no puedo hacerla porque se cae se rompe no puedo hacerla de metal porque pesa entonces es plástico puta que bacán o sea hubiera reemplazado la cantinflora de cuero por una botella de plástico que la puede llevar a cualquier lado la puede amarrar a su caballo y cuando tenga sed se toma el líquido ¿no? y no la hubiera desechado en un solo uso o sea la hubiera agarrado y echaba el agua la hubiera usado un año esta botella de plástico esta botella de plástico ¿no? el mundo griego antiguo el incanato el habitante de Caral la hubiera usado esta botella la hubiera usado un año si le daba más de un año la usaba año y medio y si le daba dos años la usaba dos años pero ¿por qué hoy una botella de plástico como esta la tiran a la mierda en un solo uso la usan una vez y la tiran o la usan una vez dos veces máximo y ahí la vas a tirar ¿por qué? ¿por qué? porque su uso está subsumido en el capitalismo ¿por qué? porque más menos cuesta comprar otra botella nueva que mantener esta limpia ¿no ves que la uso? de ahí la tengo que lavar se va a ensuciar un poco le tengo que pasar un cepillo de ahí si la tapa la tapa se va a poner negro aquí entonces le tengo que lavar con un cepillo con un jabón me cuesta mucho tiempo y mucho trabajo y gasto más materiales en cuidar la botella por un año dos años entonces más fácil y más barato y más rápido porque el tiempo es plata también porque tengo que ir a trabajar tengo que estar aquí y allá mantener una botella me va a tomar tiempo me va a tomar tiempo limpiarla me va a costar el costo de los materiales el jabón entonces ¿no? el gastar el tiempo en lavarlo el agua el jabón el cepillo me va a costar tiempo me va a costar materiales entonces más fácil me sale tirarla a la mierda ¿no? y comprar otra botella más rápido y menos costoso incluso ¿no? ¿y por qué? porque está subsumido todo el uso el tiempo está subsumido ¿no? no es lo mismo el tiempo de un dios de un rey griego o no es lo mismo el tiempo de un trabajador en la antigua Grecia en la antigua Grecia para hacer una botella de plástico así ¿no? no se va a demorar más mejor la cuido pero como estamos subsumidos en este sistema me sale mejor tirarla y comprar otra cosa vamos a leer el superchat de 7 dólares 20 soles 20 soles es rom set león choquerimay 20 soles su superchat no puso ningún comentario bueno es rom set león choquerimay 20 soles bien por su superchat de 20 soles de es rom es rom muy buena es rom set león brondul mosca a brondul set 20 soles ya tengo 7 dólares 26 hoy bien bueno entonces ese ha sido el ejemplo ¿no? de de todo lo que es subsumido en el actual sistema ¿no?